Estés donde estés, pase el que pase, seas como seas, vivas donde vivas, penses con penses, la educación de tus hijos la eliges tú. Es un mensaje de Fecebal, Federación de Centros de Enseñanza de Valencia, Azencas Castellón y Cece Alicante. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa Papel en Blanco donde cada semana llenamos nuestra hoja, nuestro papel con todas las reflexiones que van surgiendo en esta mesa, en este aula que habilitamos para todos ustedes a través de 12 Televisión. La educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo, lo dijo Nelson Mandela, lo utilizamos en la cabecera de este programa y vamos añadiendo algunas reflexiones más semana tras semana. Hoy queremos girar también en torno a otra frase de Margaret Mead, una antropóloga que estudió la evolución de las personas, los hombres y las mujeres durante muchísimo tiempo. Los niños tienen que ser enseñados sobre cómo pensar y no sobre qué pensar. Y es que hoy le vamos a dar vueltas a esta frase porque vamos a hablar sobre la libertad de elección, de modelo educativo, de centro escolar. Las familias tienen derecho a elegir dónde, cómo y sobre qué valores tienen derecho a estudiar sus hijos. Sobre esto vamos a hablar durante los 60 minutos que tenemos por delante, pero antes de nada vamos a pedirles disculpas a los que estaban esperando este programa que habíamos anunciado que hoy vamos a tener un debate a cuatro en esta mesa sobre precisamente esta cuestión, el derecho a decidir el centro escolar. Teníamos preparado, previsto y confirmado por parte de algunos responsables de partidos políticos, concretamente del Partido Socialista y de Podemos, que iban a estar en esta mesa para debatir junto a responsables de los colectivos, asociaciones de colegios concertados. Pero a última hora, y estas cosas pasan, no muchas veces, pero a veces pasan, se ha caído la mesa. Es decir, por problemas personales, así nos lo han hecho saber ambos responsables políticos, pues no ha podido ser. Y a la misma vez que también andamos algunos días detrás de la concejala de educación del Ayuntamiento de Alicante para preguntarle sobre el distrito escolar y las razones por las que el Ayuntamiento ha decidido eliminar el distrito único escolar, pues la concejala del Ayuntamiento de Alicante, María José Spruits, también nos ha dado para otro día. No es posible que ni hoy ni en estos pasados días que hemos intentado hablar con ella para tener su testimonio en este programa, pues no ha sido posible, lo seguiremos intentando. En cualquier caso, vamos a reflexionar sobre esta frase y sobre este concepto. ¿Tienen las familias derecho a elegir el modelo educativo, el colegio, el centro escolar que desean para sus hijos, los valores y los argumentos que desean poner en marcha para la educación de sus hijos? Vamos a reflexionar sobre este asunto con nuestro invitado de hoy, que es Rafael Araujo, presidente provincial de Alicante de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, CC. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes y encantado de estar con vosotros un día más. Y muchas gracias por estar con nosotros en esta mesa, Rafael, porque nos hubiese gustado hoy debatir. Además, habíamos preparado durante varios días con esmero este programa, porque hay que preguntarles a los políticos si estos cambios que se están haciendo en los últimos meses, y yo te traslado la pregunta a ti, no sé cuál es tu opinión al respecto, ¿se debe a programas electorales, a caprichos de partidos políticos o a improvisaciones de última hora? ¿Qué piensas? No lo sé, pero con un tema tan importante, perdón, encima de la mesa, creo que es sorprendente que ante una propuesta de un debate, pues al final caigan los políticos de las mesas de debate, y, bueno, ellos sabrán que son los que no vienen. Nosotros, en defensa de la libertad de enseñanza y de los intereses de la concertada, estamos aquí y estamos aquí dispuestos a defender todos y cada uno de los principios que las sostienen y las mantienen. Porque tenemos que hablar largo y tendido sobre este asunto, es importante. La Constitución Española recoge en el artículo 27, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos también recoge la libertad a elección de modelo educativo, exacto, en sus bases, y a priori podría parecer también un principio de lógica, ¿no?, que cada familia pudiera... De sentido común, por lo menos, aunque a veces parezca que sea el menos común de todos los sentidos. Vamos a ver, la Constitución no crea ningún derecho, los reconoce. Además está dentro del capítulo de derechos fundamentales que son los que se protegen y se reconocen. Efectivamente, pero es que además se financian para que se puedan ejercer. Es realmente sorprendente porque, por ejemplo, existe un derecho sindical y el Estado generosamente subvenciona a los sindicatos para que puedan realizar ese derecho que les corresponde. Y lo mismo que los partidos políticos, el derecho a la creación de partidos políticos da derecho a una subvención. Por eso me extraña que desde el sector político se rasguen luego las vestiduras ciertas ideologías políticas cuando nosotros, en el derecho lícito de asociarnos para ejercer un derecho que es el de la libertad de enseñanza, resulta que nos cuestionen si recibimos dinero o no. Y pretendan eliminar, en este caso, a la enseñanza concertada del tablero de juego que es el de la educación. Hoy, como queríamos tener en esta mesa a responsables políticos de la comunidad valenciana, de diferentes partidos para que contestasen a preguntas, habíamos preparado el argumento que don Rafael Arojo y también han tenido Andrés Muñoz, por ejemplo, el asesor jurídico de las Escuelas Católicas de Alicante, que habían dado en anteriores programas de este papel en blanco sobre el derecho a decidir centro educativo. Y vamos a escuchar esos argumentos que presentaron en este programa, hace un par de programas, cuando estuvimos hablando con ellos, tanto Rafael como Andrés. Vamos a escuchar un momento de esos programas para introducir el tema en este programa de hoy. Bueno, pues si el derecho humano es que los padres tengan el derecho preferente a elegir la educación, si en España hay un sistema de libertad de enseñanza, si hay pluralidad, el Estado se debe dedicar a garantizar, a garantizar que cualquier ciudadano, independientemente de sus medios económicos, pueda acceder a la enseñanza. Y esa libertad de enseñanza consiste en que los padres, los profesores y las personas que quieran crear centros, dentro de ese conjunto de libertades que llamamos libertad de enseñanza, la administración no solamente favorezca, sino que vele porque se cumple ese tipo de libertad. Y aquí confluyen el derecho a la libre elección de centro educativo, el derecho a la empresa también, de los propios empresarios que deciden apostar por darle un plus de calidad a la educación y apostar por el propio sector educativo. Sin duda, pero es que además se da con la educación una situación verdaderamente curiosa. Vamos a ver, nosotros somos empresas privadas que realizan un servicio público, sostenidos parcialmente con fondos públicos. Mire, es curioso observar cómo en otros campos, como por ejemplo es el de la sanidad, esto ocurre y no existe la polémica que se está generando en el sector educativo. Tenemos por ejemplo las farmacias. Las farmacias son de titularidad privada y realizan un servicio público y por lo tanto el Estado las financia en tanto al servicio que proporciona. Y cada persona puede ir a la farmacia que quiera. No hace falta que le pongan, no, usted es la farmacia de su barrio. Efectivamente. Pero es que se produce también con los taxis. Los taxis son empresas o autónomos privadas que realizan un servicio público y por lo tanto el Estado les paga. Por ejemplo, las residencias de ancianos que están concertadas realizan un servicio público, la titularidad es privada y el Estado paga. Con lo cual es realmente sorprendente que a nosotros, precisamente por el sector al que nos dedicamos, estemos en el ojo del huracán cada vez que salen ciertas ideologías políticas con la intención de eliminarnos. Rafael, ¿y qué es la libertad educativa? ¿Y a quién beneficia? Porque creo que tenemos que también aclarar a qué sectores de la población beneficia por si alguien piensa que esto es algo de la educación elitista o algo así. En absoluto. A ver, la libertad de educación está recogida en la Constitución Española, en el artículo 27, y reconoce el derecho a la educación. Y además reconoce la libertad de enseñanza. El derecho a la educación es un derecho para que todo el mundo esté escolarizado. Yo me sorprende escuchar a dirigentes políticos cuando dicen que la enseñanza concertada será subsidiaria, es decir, se concertará donde la empresa, la administración, no pueda llegar. ¿Dónde no puede llegar la administración? Por sentido común, lo normal es que se atienda las zonas más desfavorecidas y luego los centros concertados, si quieren, en base a una planificación real de plazas, pues se concierten. Pero mire, aquí hay un problema. En estos momentos, en la Comunidad Valenciana hay 110.000 plazas vacantes en la comunidad educativa pública. Nosotros no tenemos ninguna, prácticamente ninguna. Algo estaremos haciendo bien. Estos partidos políticos que hablan de la participación ciudadana y que hablan del derecho a decidir, creo que tienen una buena ocasión para dejar que los padres realmente decidan sobre el derecho a la libertad de enseñanza. Por lo tanto, esperamos que ahora con la nueva ley de educación de la Comunidad Valenciana, próximamente se va a publicar el derecho de admisión de alumnos, podamos ver una ley donde por lo menos impere el sentido común. Que creemos que no. Pero, a todas luces, y yo insisto, da la sensación que es el mundo al revés. Porque quien sí se pueda permitir un colegio privado no va a tener ningún problema. Va a poder elegir un colegio en el lugar donde le parezca bien y va a poder escoger atendiendo a los valores, a las necesidades, o a los criterios que la propia familia quiera. Son precisamente las familias que no se pueden permitir las que eligen un colegio concertado. Exacto. Pero es que además los criterios son para todos. Pero mira, a mí me preocupa cuando un gobernante o un gobierno se toma las atribuciones que le corresponden a los padres. Cuando se dice comedor gratis para todos, cuando se dice transporte gratis para todos, enseñanza gratis para todos, y todo gratis para todos, el siguiente paso es, pero el menú que te vas a tomar es este, pero el autobús que vas a coger es este. Y entonces viene el recorte de las libertades. Y eso nos asusta, porque ya lo hemos vivido y lo conocemos. Yo estoy de acuerdo que haya comedores gratis, pero para todo aquel que lo necesite. Yo estoy de acuerdo que haya transporte gratis, pero para todo aquel que lo necesite. Yo estoy de acuerdo que debe haber educación gratis, pero para todo el mundo que lo necesite y tenga la opción de escoger qué tipo de educación. Igualdad de condiciones que quien quiera pagárselo por otro lado. Exacto. El problema es que cuando se atribuye uno, un gobierno, la capacidad de decidir por los padres, generalmente no hay unas buenas intenciones posteriores, más que el adoctrinamiento, más que el, vamos a decir, control de futuras acciones o pensamientos del colectivo global de la población. Con el ejemplo de las farmacias creo que ha quedado también bastante claro, ¿no? Es decir, tenemos farmacias en todos lados, y cada uno podrá comprar los medicamentos en la farmacia donde considere que le va, incluso aunque fuera el mismo medicamento, ¿verdad? Ni siquiera se han propuesto hacer una red de farmacias públicas. Sin embargo, en este caso, pues parece ser que nuestra... Además, si uno observa los proyectos educativos de estos partidos políticos, si la enseñanza concertada desapareciera, creo que se quedaban sin argumentos para poder debatir. No he visto ni una sola propuesta pedagógica concreta. No he visto, y mire que hay campos dentro de la educación, no solamente los alumnos con necesidades educativas especiales necesitan muchos más recursos, es que está el acoso escolar, que ahora está puesto de moda. No sería lo más lógico y de sentido común sentarnos concertada y pública a buscar las mejores experiencias, programas o proyectos que acaben con ese problema. No sería mejor unir las fuerzas para colaborar juntos en resolver lo que verdaderamente es importante, que es ese alumno con dificultades, ese alumno con problemas, o esa familia que tiene problemas. Compartir experiencias. Es decir, ejemplos de éxito que se estén dando en algunos colegios concertados, extrapolarlos, trasladarlos a otros programas educativos. El caso del acoso escolar, ahora absolutamente de moda. El otro día querían, hablando, qué porcentaje hay de acoso escolar en la pública o en la privada o en la concertada. Mire, yo lo primero que dije es, no me importa, con que haya un solo alumno acosado en algún centro, ya sea público, privado o concertado, tenemos que establecer los mecanismos para que esto no se produzca. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Pues talleres de formación. El otro día, Sandra Mínguez de Podemos hizo una intervención en las Cortes Valencianas en la que compartía absolutamente ese planteamiento. Claro que hay que hacer prevención, claro que hay que hacer formación, claro que hay que hacer un informe para saber dónde se producen y cómo, en qué horas, ese posible acoso. El ciberbullying, por ejemplo. Pero a todo lo que dijo la señora Sandra Mínguez, que estamos de acuerdo que hay que atajar el acoso escolar, yo, por ejemplo, lo hubiera dicho. Y además, hay que reforzar el departamento de orientación. Hay que reforzar, por ejemplo, el SPES, que realiza un trabajo espectacular, pero muy limitado por la cantidad de casos y la falta de personal. Porque tiene que haber una máxima colaboración entre los departamentos de orientación y el SPES. Porque el departamento de orientación, las psicopedagogas y los tutores son los que están en contacto todo el día con los niños y pueden determinar un comportamiento raro, una falta de apetito, un autoexcluirse de un grupo. Y esos son los que pueden dar indicativos para poder resolver el acoso escolar. Bien, esto sería un tema para debatir muy extenso, pero la cooperación entre la pública y privada, entre todo el abanico y el espectro de educadores, es realmente lo positivo. Pues vamos a salir a la calle. Hemos preparado nuestras cámaras también para preguntarles a ustedes si han pasado por las inmediaciones de nuestros estudios, por lugares por donde nuestros reporteros van haciendo esos pulsos de opinión. ¿Qué opinan sobre ese derecho a decidir, sobre el centro escolar de sus hijos? Nuestra compañera Soledad Soriano ha salido para preparar este reportaje. Hola, ¿qué tal Andrés? Y un saludo a todos los invitados. La supresión del Distrito Único de las ciudades de Valencia y Alicante abre el debate de si se está vulnerando el derecho a la libre elección de los centros educativos. Esta noche en el programa Papel en Blanco planteamos esta reflexión. ¿Deberían los padres elegir los centros educativos de sus hijos? Hoy salimos a la calle para comprobarlo. La libertad de elección es un derecho fundamental recogido en el artículo 27 de la Constitución Española. Se reconoce y se garantiza la libertad a la enseñanza y el derecho de los padres a elegir la formación que desean para sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones. Pero este principio se podría haber vulnerado con los recientes cambios en la política de la comunidad valenciana. La eliminación del Distrito Único en las ciudades de Valencia y Alicante imposibilita que una familia pueda llevar a sus hijos al centro elegido si éste se encuentra fuera de su zona de influencia. Que tenga buenas instalaciones y buen profesorado y sea seguro. Que estuvieran bien, que el colegio estuviera adecuado a las necesidades. Pues cercanía principalmente. Cercanía. En un principio, siempre y cuando la economía lo pueda, la calidad de la enseñanza. Porque es una gran ayuda para las familias. Y tal como está aquí la educación, te diría que deberían ser hasta gratuitos. Bueno, pues hay una libre elección. Cada cual elija el sistema educativo que quiera. Deberían formar parte. Los acuerdos o conciertos de las administraciones públicas con colegios de titularidad privada permiten que las familias tengan acceso a la educación en valores morales o religiosos. La Consellería de Educación, dirigida por Vicente Marsa, promociona la oferta pública educativa y advierte que se reducirá el concierto que se nutre del sector privado para ofrecer más alternativas en la educación. Pues sí, pues por el motivo de que cada uno piensa de alguna manera y lleva a sus hijos donde quiere. Creo que sí, según la edad que tenga el niño, claro. ¿No? Yo tengo el convencimiento de que si yo tengo unas creencias religiosas debo de inculcárselas a mis hijos. Yo creo que sí, aunque deberían de mejorar la, vamos, la pública. Deberían de mejorarla, pero quitar lo otro, yo veo una tontería. Sí, igual que el niño si tuviese una edad concreta como más de 10 años, sí que debería elegir dónde quiere estudiar, si privado o público o donde quiera. El Estado se debería encargar de la educación del pueblo. Vamos, si yo puedo elegir, pues elijo para llevarla a ese colegio. Porque debería haber un Estado que diera oportunidad para todo el mundo. Enseñanza regular. La política está para resolver conflictos y no para crearlos. Aunque en el tema de la educación poner de acuerdo a todas las partes resulta muy complicado. Por eso, hoy en el programa Papel en Blanco abrimos un debate de reflexión. Y este debate de reflexión que nos recuerda nuestra compañera Soledad Soriano es sobre esto que le hemos preguntado a la gente que hemos encontrado en la calle. Con distintas opiniones, todo el mundo coincide en que se debe de permitir la elección. Algunos incluso van más allá y dicen que el Estado se debe de encargar. Que están viendo un poco esto lo que decimos, ¿verdad? Es así. Que incluso hasta quien quiera elegir un centro distinto debe estar protegido por el Estado. Pero es que además de sentido común es lo que manda la legislación. Mire, el padre tiene la responsabilidad y es el único responsable de la educación de sus hijos. Desde el momento en el que no se le abre el abanico de posibilidades, las libertades y el ejercicio de la patria potestad, de lo que es la condición de padre, queda absolutamente restringida. Pero es que podemos tener un abanico realmente plural. Ahora se ha puesto el ojo o el punto de mira en la educación diferenciada. Es otra opción perfectamente válida. Es una opción que además se han ganado todos los recursos en los tribunales superiores de justicia, en el constitucional. ¿Qué más se necesita? Es necesario. ¿Hay algo? ¿Se saca algo claro de este enfrentamiento? Yo creo que tenemos que tener las ideas claras para no volver y dar pasos para atrás, sino hacia adelante. Insisto en esa cooperación, en ese intercambio de experiencias, en esa puesta en común entre la concertada y la pública y juntos, desde las mesas de diálogo y desde el acuerdo, poder establecer un pacto global de educación. Creo que la interferencia política en el tema educativo grava y lesiona realmente lo que es la finalidad, que es la atención a nuestros pequeños. Hablamos de esa libre elección que lo fusionamos también con la derogación, la suspensión del distrito único. Es algo que choca también mucho, ¿verdad? las familias que tenían pensado llevar a sus hijos a un centro determinado y que de repente se les han puesto unas barreras delante. Exacto, y que no lo van a entender. Es decir, que una persona que vive en el Pla no pueda llevar a un centro que está en Benalúa o una persona que viva en el Cabo no pueda llevar a su hijo a un centro del Pla, si considera que ese es el mejor centro, pues explicaciones tendrán que dar las administraciones. Lo que sí que está claro es que es un límite a su derecho de poder elegir el centro que ellos desean para sus hijos. Fíjate, Rafael, hemos preguntado en la calle cuáles son los parámetros que pondrían encima de la mesa a la hora de elección de un centro educativo. Creo que alguien nos ha dicho la cercanía, no sé si he pensado a fondo o no, pero no ha sido el peso específico. Es decir, la mayoría de la gente lo que sí que ha dicho es el programa educativo, las cualidades del propio centro. Pero es que yo creo que nos estamos centrando en un tema que para mí es una distracción. Mire, lo que realmente es que hay unos tipos de centros muy demandados por los padres con un alto reconocimiento de su gestión, de su labor, docente y pedagógica y una escuela pública donde tienen una de cada cuatro vacantes vacías. Yo le diría a la administración educativa que piensen por qué y que sin duda le den los recursos que necesita la enseñanza pública para ser de calidad. estamos de acuerdo en que hay que dotarla de más profesorados, de más medios, que hay que eliminar los barracones, que hay que darle todo lo que se necesite para que la escuela pública sea de calidad. Nosotros no somos el enemigo de la pública. Somos dos redes complementarias dentro de un mismo sistema educativo que tienen la obligación moral de trabajar juntos por llevar este país a los más altos índices de éxito a nivel educativo. Y desde esa cooperación insisto que es la única posibilidad. Ellos tendrán que ver qué es lo que ocurre dentro de la pública para que la mayoría, no la mayoría, un 25% esté libre. No, eliminando la concertada, se va a llenar la pública. Al fin y al cabo lo que habrá es un criterio de obligación para que la gente vaya a la pública, pero no de satisfacción. El debate está ahora mismo en la calle, en los propios colegios y también en el pleno del Consejo donde los diputados que forman parte del gobierno valenciano, de ese pleno del Consejo valenciano, están debatiendo sobre este asunto, sobre la libertad de los padres a elegir la enseñanza concertada. Las diputadas del Partido Popular en el Scorx, Beatriz Cascó y Blanca Garrigues reprochan al gobierno o a la consellería dirigida por Vicente Marsal, el conseller de Compromís, que ha sido el que ha anunciado que se va a reforzar la educación pública en detrimento de la educación concertada. Digo, las diputadas del Partido Popular han reprochado esta misma semana en el pleno del Consejo al conseller que se esté poniendo encima de la mesa estas amenazas, según han dicho las propias diputadas. Vamos a escuchar un trozo de la intervención de Beatriz Cascó y Blanca Garrigues en el pleno del Consejo. No debemos olvidar lo que significa ser libre. Ser libre no significa meterse dentro de un círculo a tomar una decisión. Ser libre no es venir a las cortes en pantalón vaqueros y en zapatillas. Ser libre no es ponerse un poste del Che Guevara y una bandera republicana en el despacho. No. Ser libre es vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Y el tripartito no solamente no está respetando esa libertad, sino que la está atacando. Y una cuestión fundamental, lo que tampoco dice el señor Marsá, que es que ya no quiere que sean ni las familias ni los centros los que decidan. Quiere ser él el que diga a qué centro tenemos que escolarizar a cada niño y a cada niña. En el final, lo que pedimos es de sentido común. Pedimos que se sea equitativo, que se cumpla la ley, que se apliquen los mismos criterios para todos, que no se interfieran en las decisiones que solamente les corresponden a las familias, que se sea más transparente en la gestión de los centros. En definitiva, pedimos pluralidad, pero ese sí, desterramos imposiciones y dogmatismo. Ya sabemos que a ustedes eso de la libertad no les gusta mucho, lo han dejado patente en el punto uno. No les gusta la libertad de los padres de elegir el centro donde quieren que estudien sus hijos. No les gusta la libertad de los padres de decidir en qué lengua quieren que estudien sus hijos. No les gusta la libertad de los chavales de elegir universidad, por no hablar de Venezuela. Al final se convierte en una guerra política, aunque no debería de ser así. Tendría que haber un consenso entre los políticos que conforman el Consejo Valenciano para que este tema de la educación se tome un poco más. Tristemente es así. Ya hemos hablado del Pacto Nacional de Educación o el Pacto en la Comunidad Valenciana de Educación. Sería un buen principio y ejemplo para el resto de comunidades autónomas que fuésemos los primeros y capaces de sentarnos todos en una mesa y consensuar el modelo educativo para esta comunidad. Pero, tristemente, esto no ocurre. La concertada está siendo excluida de todas las reuniones de negociación. Se nos oye pero no se nos escucha y los mensajes que se lanzan desde la administración son realmente preocupantes. El otro día leí en prensa al señor Miquel Soler hablar que va a recolocar a todos los profesores despedidos de la concertada. Tienen prácticamente decidido. No ha sido publicado pero en todas las comunicaciones o en todos los mensajes que van dan por sentado de que el Congreso el concierto educativo no se va a renovar. Pues tendrá que explicar a todos los alumnos que van a la concertada que están ahora en segundo, tercero, cuarto de secundaria que van a tener que pagar los padres 400 euros al mes o la cantidad que corresponda para que su hijo pueda hacer el bachillerato en el mismo centro donde antes era gratuita la enseñanza secundaria. Pero mire, lo que realmente resulta sorprendente es que las comunidades que mejor resultados académicos tienen son País Vasco y Navarra, en los últimos presupuestos se han ahorrado casi mil millones de euros por la gestión con las empresas concertadas en la enseñanza. ¿No podríamos aprender nosotros un poquito aquí? Pregunto. Si costamos menos, si los resultados que obtenemos son creo que muy satisfactorios. le comentaba el otro día que de los 30 primeros centros los 28 primeros 24 el 25 es público son todos centros concertados. Algo estaremos haciendo bien, algo estaremos aportando. Lleguemos a ese consenso, lleguemos a ese acuerdo y hagamos ese pacto educativo valenciano que creo que sería un ejemplo para todos. Por eso estaba planteando al principio del programa la pregunta de política educativa o capricho porque haciendo cuentas y las hemos hecho también en algún programa aquí en Papel en Blanco en estos programas que llevamos buscando y reflexionando sobre la complementariedad de la educación privada concertada con la educación pública más o menos haciendo con las cuentas que se manejan en el propio consell un alumno cuesta unos 6.000 euros en la educación pública y en la educación concertada unos 3.000 euros. Aproximadamente. Pero eso está reconocido por el Tribunal de Cuentas. Eso lo reconoce el propio estudio que el año pasado hizo Izquierda Unida en el Observatorio de la Educación. Lo que pasa dice que que al final adultera el resultado diciendo que si los profesores de la pública de la concertada cobraran los de la pública la diferencia sería de un euro algo evidente. La pregunta es ¿todos estos partidos que defienden la igualdad mismo trabajo mismo sueldo por qué no afrontan el problema de que un profesor de la concertada cobra bastante menos que un profesor de la pública? ¿Por qué no al igual que han devuelto los atrasos a los profesores de la pública que retuvieron en los recortes no devuelven ahora esa parte proporcional que falta por pagar a los profesores de la concertada? ¿Por qué no se revisa el módulo de otros gastos para poder tener un sostenimiento cero del concierto? Que el concierto pague el gasto real de lo que supone para pues porque realmente no hay una intención de mantenerla concertada y eso nos preocupa y eso nos preocupa y genera esa desconfianza en la gente y en nosotros los primeros como es normal. Rafael han pasado por aquí por este programa responsables directores de distintos centros concertados que nos han explicado con entusiasmo sus programas educativos y cómo están llevando a cabo y cómo afrontan el futuro el último que yo estoy seguro que mucha gente que sigue este programa pues descubriría muchas cosas interesantes y emocionantes al ver sobre todo la cara con la que afronta los profesores la educación especial el último programa que tratamos las aulas especiales dentro de de los colegios concertados y nos decían cuando hacíamos la pregunta sobre bueno y esto por qué no se lo dejan para la pública si es algo que no es un negocio que además requiere mucha más atención y pues nos hablaban con ese entusiasmo sobre la vocación pero es verdad que durante un momento del programa nos dimos cuenta los que hacemos este programa que el tema del concierto cae sobre de personas que manejan estas aulas de educación especial por ejemplo son como una especie de espada de damocles es decir que están ahí sometidos con cuidado que no sabemos si se va a renovar el año que viene cuidado que exacto y eso genera mucha preocupación en los padres genera mucha preocupación en los docentes y en toda la comunidad educativa en general yo creo que el concierto educativo que por ley si un centro cumple los requisitos por los cuales sigue cumpliendo los requisitos por los cuales le fue concedido el concierto tiene derecho a la renovación automática siempre y cuando no hayan cumplido en alguna falta grave estipulada en el decreto de concierto pero esa es la inmensa mayoría de por no decir la totalidad de todos los centros claro porque no se produce esa renovación ahora tendrán que justificarlo porque además para la no renovación tiene que haber una motivación expresa por escrito tristemente eso ya está pasando en Andalucía Andalucía desde hace tiempo está suprimiendo las unidades concertadas y está perdiendo la Junta de Andalucía todos los recursos que se le están presentando por lo tanto creo que ese camino la administración entenderá que no es el que hay que seguir luego se quejan de que judicializamos toda la enseñanza pero es que cuando se vulneran los derechos de un colectivo y no se llega a un acuerdo mediante la negociación solamente queda la interpretación del juez a la hora de decidir y nosotros ejerceremos ese derecho en defensa de los titulares de los centros de los padres y de los alumnos para que puedan elegir el modelo de educación que quieren para sus hijos y el de los profesores para que puedan ejercer la libre cátedra que son los tres pilares en los que se basa la libertad de enseñanza Rafael usted que está al frente de la asociación la confederación española de centros de enseñanza en Alicante me imagino que habrá hablado sobre esto con muchos padres y madres con muchas familias ¿qué es lo que más les preocupa cuando se afronta este tema? bueno la pérdida de libertades el viernes pasado estuvimos ¿habrá familias que no se puedan permitir en caso de que se suprima el concierto? sin duda pero es que esa es la baza que se está queriendo utilizar para derivar el cauce de padres y de alumnos de la concertada a la pública ni más ni menos por eso los padres el viernes pasado en la reunión de Concapa lo dijeron ampliamente no van a permitir que se les corte esas libertades estamos hablando de los 65 directores presidentes de ANPAS que estuvieron presentes en la asamblea general de Concapa pero es que creo que es un derecho que nadie le puede quitar a un padre y por lo tanto pues si la el proceso de admisión de alumnos si la ley valenciana de educación y si la legislación que estamos pendientes de que aparezca en breve cuarta esas libertades pues tendremos que tomar las decisiones que se entienda cada colectivo en defensa de los intereses que le corresponden porque al final los padres y madres de estos alumnos que van a los colegios concertados son y se me ocurre por ejemplo pues algunos serán funcionarios otros trabajadores de la banca otros serán autónomos que están trabajadores por cuenta ajena habrá de todo y muchos votantes porque si algo mantiene la enseñanza concertada es esa pluralidad porque se nos acusa de elitistas pero no reparan en que el proceso de admisión de alumnos lo establece la administración y lo establece para todos los centros públicos y concertados por lo tanto la baremación a la hora de entrar es igual en todos los colegios ¿qué capacidad tenemos nosotros para poder decir qué alumno sí qué alumno no o venga usted a mi centro o váyase al otro en absoluto la gente escoge o escogía porque hasta ahora había distrito único ahora hay nueve zonas ahora hay nueve guetos educativos en los que cada padre pues tendrá que intentar resolver su problema estamos en el programa papel en blanco hablando rellenando nuestra hoja sobre todas estas reflexiones vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta hablaremos de un encuentro entre colegios concertados y colegios privados que organizó feceval la federación de colegios de la comunidad valenciana en el mercado de tapinería en valencia este pasado fin de semana donde se pudieron ver imágenes realmente alentadoras con la cantidad y con la ilusión que tienen tanto los que dirigen los colegios las personas que trabajan en ellos como también las familias que hacen uso de estos colegios privados y concertados no se vayan volvemos enseguida las familias Gracias por ver el video.